Música Muy buenas admanicos Bienvenidos a Adma Game Bienvenidos a un video de todos los meses El recordatorio de compra de suscriptores Ya saben como va esta sección Que si no lo saben la recordamos Porque siempre somos unos pesados Y este es un video extra Porque estamos en la semana de Adma Wing Subiendo gameplays de miedo Aquí Adma Games a las 4 horas canaria en estreno Y queda subido en el canal Lo pueden ver cuando quieran Pero este es un video extra Que lo pondremos seguramente a las 7 de la tarde Hora canaria O las 8 horas de la península Para recordarles que participen en esta sección Que tienen hasta el último día del mes Que estamos en octubre O sea que tienen hasta el 31 de octubre Que es Halloween de hecho ya Esa noche del 31 de octubre Pues para participar Enviando sus fotos o videos Que siempre son las mismas condiciones Vídeos máximo 4 minutos Y en horizontal Y fotos también pedimos que sean en horizontal Por favor Porque el espacio que tenemos reservado Para las fotos también es en horizontal Entonces pues participen sin dudar Que no lo dejen para el último día Para el 31 Estamos poniendo este video antes Para que tengan margen Y tengan tiempo Y no esperen el último día Y sería todo eso enviarlo a compras.manicas.gmail.com Exclusivamente a ese correo electrónico Que tenemos habilitado Para las compras de suscriptores Que cuando lo vayamos a grabar Que es a principio del mes siguiente En este caso a principios de noviembre Respondemos a todos Descargamos todo Y nos ponemos a ellos Para subir este video de compras de suscriptores Al principio del mes siguiente Primero para miembros del canal Y luego para el resto de suscriptores Así que no tiene pérdida No tiene desperdicio Si quieren ver este video antes que los demás Pues tienen el botón Unirse aquí debajo Las condiciones de hacerse miembros del canal Echenle un vistazo Que es muy sencillo Y simplemente pinchan Y les salen las condiciones Y pues si están interesados Y apoyan al canal Pues tienen también La posibilidad de ver este video De compras de suscriptores Antes que todos los suscriptores Exactamente Sí, además que es muy fácil Es muy fácil participar Compráis un juego Oye, sacáis una foto Para compartirlo con vuestros amigos Pues igual que la compartís Con vuestros amigos La enviéis por correo A compras.manicas.gmail.com Exacto Y de esa manera Participáis en la sección De compras de suscriptores Que llama muchísimo la atención Seguimos sin entenderlo Yo sigo sin entender Cómo es posible El morbo Tanto la atención Un video de compras Porque es un morbo Porque es el morbo Pero es que Es que no es Sí, o sea Porque es el morbo Porque la gente es morbista Porque la gente es cotilla Exacto Sí Pero sigo sin entenderlo Porque hay gente que no puede hacerse Con los juegos En general con ninguno O con uno o dos Y entonces ver las compras de otros Pues les motiva a decir Ah, pues mira Yo no lo tengo Pero esta persona lo tiene Y total De todas formas No es para nada Porque lo que ven es la caja No ven el gameplay No ven cómo funciona Que es como siempre decimos Que un canal de videojuegos Debe mostrar Cómo funciona ese juego Para saber si a la otra persona Le puede gustar Le puede interesar Que con las cajas solo No se puede jugar Un libro por la portada Pues un videojuego Tampoco se puede jugar Por la portada Es verdad que hay portadas bonitas Que nosotros por ejemplo Hacemos algún video De top de portadas De Nintendo Switch Que hace poco subimos uno En top 10 Que nos encantan Las portadas de Nintendo Switch Y son muy bonitas Pero no por la portada Puedes saber si un juego te gusta Porque a veces comprar un juego Bueno, antiguamente se hacía Comprabamos los juegos Porque no había demos No había posibilidad No había internet No había posibilidad De ver cómo funcionaban los juegos Entonces comprabas el juego Por la portada Porque te llamaba la atención Por algún personaje Algún escenario Alguna imagen que te ponían En la portada Pero hoy en día Que tienes múltiples formas De conocer Cómo es un juego Cómo son las demos Que probamos muchísimas demos En el canal Que pues han servido A muchos armánicos Para hacerse con juegos O para probar las demos Siempre recomendamos Que las demos Que nosotros probamos Que las prueben ustedes también Porque incluso Cada uno la prueba a su modo Y juega a su modo Y no quiere decir Que porque nosotros los juguemos Y de una forma Y les llama la atención Les vaya a servir a ustedes Les vaya a gustar el juego Sino que recomendamos Siempre probar demos Y además las demos Es otra forma De participar en esta sección Porque son pruebas gratuitas Que tienen Sobre todo en Nintendo Switch Hay a punta pala demos En Steam también Sabemos que hay muchísimas Y hemos traído muchas Al canal últimamente También en Steam Y con esas demos Pueden enviar una foto Simplemente a la pantalla Que sea del PC O de la Switch O de la consola que sea De la Playstation De la Xbox O la que sea Para participar en esta sección Y es un juego gratis O sea es una demostración Es algo que está ahí Disponible para todos Gratis Entonces no tienen que siquiera Gastar dinero Digamos entre comillas Para participar en esta sección Que igualmente siempre Hay algo que consiguen O que le regalan Que es su cumpleaños Que le regalan un juego Le regalan algo relacionado Con videojuegos Un peluche Un mando Una consola Lo que sea O yo que sé Van a una tienda de segunda mano Y encuentran algo muy barato Y lo consiguen Pues lo que sea Retroactual Pueden participar Sin problema Y que esperamos que cada vez Se animen más a participar En esta sección Muchas veces al revés Cada vez se animan menos Y entonces pues Nos centramos más En poquitos admánicos Que participen en la sección Pero bueno Pero la hacemos Porque la verdad Que es un esfuerzo Para nosotros Hacer esta sección Si participan más todavía Sería mayor esfuerzo Para nosotros Porque tenemos que recopilar Muchas más fotos Y más videos Y además tenemos que grabarlo Con lo cual tardamos Mucho más tiempo En mostrar todas esas fotos Y esos videos Pero igualmente Le pedimos que esto sea así Que participen cada vez Cada vez más y más Aún así Cada vez no lo pone más fácil Cada vez Cada vez no lo pone más fácil Porque hay más gente Que lo ve Más gente que lo quiere ver Y lo ve Y menos que lo que necesita Y menos que quiere participar No se entiende No se sostiene De todas formas Aquí un inciso O sea Muchísimas gracias A todos los que participáis Mes a mes Sí Que son las cosas Pero lo que decimos No hace falta comprar Un videojuego Para participar aquí Hay otros sitios En los que oye Tienes que comprar Y tienes que mostrar Tienes que comprar algo Cualquier cosa Que no te interese Para presumir Oye, mira lo que he comprado No me interesa Pero es que tengo que comprar algo Para poder participar Aquí no Aquí simplemente Ser honestos Oye Me voy a descargar esta demo Que la he visto en el canal Me llama la atención Este mes de octubre He jugado mucho esta demo Pues participo O este juego gratuito Que hay juego gratuito Está en el Disney Speed Store Que salió hace poco Gratuito Y que pueden estar jugándolo Y participar El F-099 Que también nos lo ha puesto En compras de suscriptores Y a lo mejor Están jugando este mes de octubre Mucho Pues pueden enviarlo Y participar O cualquier otro juego Que se les ocurra Que hay múltiples formas Incluso en el Game Pass Que hay muchos que participan Con un juego del Game Pass Pues bueno También se puede Mandan una foto De la pantalla Y la envían A compras.atmanicas Arroba gmail.com Es que es muy sencillo No tiene pérdida Y todos los meses es igual Siempre hacemos este recordatorio Y aún así Hay gente que no se ha enterado Y hay gente que tiene dudas También de cómo participar O participan incorrectamente También Es que de verdad Bueno A lo mejor meto la pata Pero no sé si Creo que fue Tubito Quien participó Bueno Uno de los que De los participantes ¿No? En el último vídeo de compras Que sería compras De septiembre Y nos sorprendió Porque nos dijo Oye Participo por primera vez En esta sección Me animo a grabar un vídeo Oye Y es que encima Lo hace bien Exacto O sea El vídeo Oye Ya sabe En el recordatorio Que es como máximo Cuatro minutos Grabó el vídeo En horizontal O sea No soltó ningún rollo Oye Me he comprado Esta y yo Bueno Fue la de Ah ¿Cómo se va a ver? De bien que se va a Mr. Q Exactamente Y oye Pues mira La comparto con todos vosotros Con esa ilusión Pero bien Perfecto Entonces No es tan difícil Y luego también Se acordó del canal Que también se agradece mucho Que hagan guiños al canal De ese tipo Como hizo Tubito Que nos puso de fondo El canal de Aguil Que nos nombró Y nombró también El canal Retro También lo hace Raúl Y muchos de los armánicos Lo hacen Raúl Rápul Smith También está ahí muy pendiente También Nombra el canal Y recomienda el canal Así es Así es también Entonces Se agradece O por ejemplo Cateavi O por ejemplo Javi Que te pone Recomendación admánica Sí También Entonces Eso se agradece A ver Nosotros no queremos Que nos aplaudáis Ni que nos tiréis flores Y nada de eso Pero Bueno Realmente Esta sección Al final Es para compartir Entre todos los admánicos ¿No? Sí Para estar más en contacto Para ver nuestra reacción Y para ver los gustos De cada uno Porque muchas veces Coinciden con nosotros El gusto Exactamente Y por eso están aquí Por eso son seguidores del canal Y por eso Pues muchos de ustedes Son amigos Es que los notamos Muy cercanos A pesar de la distancia Porque están muy pendientes El canal Muy constante En estrenos En directos En comentarios Siempre Aunque estén en estrenos No ponen un comentario También Y eso se agradece mucho Sabemos que es un esfuerzo Le dan a me gusta O comparten Comparten en sus redes sociales Como hace Rapul Smith Como hace Raúl Fernando Como hace mucha gente Que ayuda mucho al canal Incluso que compartan algún vídeo Que estén viendo O pues algún directo Aunque ya haya pasado Y no estén en directo Porque los recibimos aquí a YouTube Entonces eso Se agradece mucho Y los guiños también En esta sección de compras de suscriptores Cuando ponen pues El canal O nos nombren Simplemente en el vídeo O en la foto Pues simplemente ponen Amarretrogames O ponen Recomendación almanica Eso se agradece mucho Porque así sabemos Que es para el canal Porque han visto Pues los vídeos del canal No solo este vídeo de compras Sino también los vídeos de gameplay De opinión Y otros tipos de vídeos que hacemos Y que además Nos valoran Y nos tienen en cuenta Y recomiendan el canal a otros Para que más gente se una Y se anime A participar en esta sección Y a unirse a la familia Almanica Que somos ya 4400 y pico No sé Pero vamos Que bienvenidos todos Y que muchas gracias Por suscribirse al canal Que es gratis Suscríbanse En el botón aquí debajo Unirse como decía Pues tienen las condiciones De hacerse miembros del canal Que tiene coste Y gracias por apoyar el vídeo Incluso con me gusta Compartiendolo en sus redes sociales Siguiéndolo en las nuestras Que las tienen siempre En la descripción de todos los vídeos Comenten en la sección de comentarios Que se agradecen mucho los comentarios Porque así también el vídeo Se difunde más Y como siempre No faltamos a la cita andánica A las 4 horas canaria en estreno A las 5 horas de la península de España Y en el canal retro Pues hay vídeo lunes, miércoles y domingo A las 6 horas canaria Y además como decimos Ahora estamos en Atmawing Con lo cual Pues a lo mejor hay algún vídeo extra también Porque los vídeos de las 4 horas canaria Van a ser gameplays de miedo Y los esperamos a todos En todos los gameplays No se pierdan ni uno Atmawing La semana de Halloween Juegos de terror Juegos de miedo Muchos no habíamos traído al canal Anteriormente Con lo cual Pues son Para nosotros Pues novedad Descubrimiento para traer al canal Y para mostrar a los atmánicos Y que se diviertan Y pasen un poquito de miedo Con nosotros también Sí Que os animamos también A que os paséis por los directos Sí Con Sonic Superstar Con Super Mario Bros. Gondel En Twitch Que es que es igual Que aquí en Youtube Sí Pero cuando decimos en Twitch Es Atmawingames Y en la descripción de los vídeos Siempre lo tienen Tienen todas las redes sociales Hacéis un clic en el enlace Y vais a Twitch Pero es que hoy en día Es tan fácil como escribir Twitch.tv.gondel Es fácil O sea A ver Es que hasta un niño de dos años Un niño de un año Hace eso Y si tienen cuenta Que se puede abrir en dos minutos Una cuenta ahí en Twitch Nos siguen Le dan a seguir Y luego si encima Tienen Amazon Prime Pues se agradece Si nos aportan la suscripción Que les saldría gratis a ustedes Si tienen esa Amazon Prime Tienen una suscripción Al mes gratuita Y pueden elegir el canal Entre todos los canales que hay Evidentemente Hay muchísimos Pues es difícil Pero bueno Se agradece si nos la aportan Y así Pues seguimos sumando Suscriptores en Twitch Que somos unos 6, 7, 8 Más o menos Solemos rondar Así que bueno Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo No dejéis de jugar No dejéis de vivir A participar en esta sesión Sin suerte Y en la descripción De todos los videos Como siempre En las redes sociales Síganos por todas ellas No dejéis de ver Dispode No dejéis de discutir Entonces . Gracias.